La pelota de béisbol, que no nos la habéis devuelto, ya se ha perdido, a saber debajo de qué banqueta estará, de qué asiento. Luego cuando cierren esto nos quedamos aquí solas, buscándola. Todas las noches sin dormir, todas las noches sin dormir, por no habernos la devuelto. Bueno, vamos a continuar. Tenéis que aplaudir y animar. Que suban Gaby, Sergio. Era broma, era broma. La siguiente canción se llama Persona Blue. ¿Aní? No es real lo que sentimos, es que no lo ven. No es real lo que sentimos, es que no lo ven. Un reto visto del revés. Él es tan absurdo, tan artificial. Con su palabrería me he dañado. Baby. No seas tan contenta, tan punto y final. Esto no tiene ya sentido para ti. No lo ves, no, no, no lo ves. No lo ves, no, no, no lo ves. No lo ves, no, no, no lo ves. No lo ves, no, 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 no lo ves. Oh, oh, oh. No lo ves. Mil noches de la soledad Siento la tristeza en esta noche Veo las nieblas que me envuelven Solo frente el muro que me aísla Y ahí dormí, dormí Siento la tristeza resonando Una melodía sin sentido Busco los acordes en la noche Una nave veloz Help me, help me, help me Siento la tristeza en esta noche Veo las nieblas que me envuelven Solo frente el muro que me aísla Y ahí dormí, dormí Help me, Siento la tristeza resonando Una melodía sin sentido Busco los acordes en la noche Como la luz, mi clave veloz Help me, help me, help me My pride don't cry No es real lo que sentimos Es que no lo ves Un reflejo visto del rey No es real lo que sentimos Es que no lo ves Un reflejo visto del rey Gracias Estamos llegando al final Ya queda poquito, poquito a poquito Y el siguiente tema, ¿cómo se llama? Vamos a darlo todo No, no, no se llama así El siguiente tema se llama Para las chicas al sol Y es muy cañero Así que todos a votar en los asientos Y no Dito más alto, jovencita Esa imagen solitaria Junto a la caída del sol Y su frase favorita Retumbando en mi interior Son lágrimas que no se muestran Y que nadie puede mirar Esa cara oculta a mí de vida Y me dices que lo olvides Estúpido, estúpido, estúpido Vas jugando a mis espaldas Vamos, explícalo, estúpido Claro que quiero llorar Ahora cuando vendrás A mí por fin felicidad Es tiempo de ensayar Un último encuentro final Ah, espérame Por todas partes buscaré Solo yo lo conseguiré El sol brillará padre ¡Vamos, parla! ¡Vamos, parla! ¡Vamos, parla! ¡Vamos, parla! Ahora sí ¿A cuándo vendrás? A mí por fin felicidad, es tiempo de ensayar, un último encuentro final. Ah, espérame, por todas partes buscaré, con la noche nos perseguiré, el sol brillará otra vez. Ah, ¿cuándo vendrás? A mí por fin felicidad, es injusto pensar, que nunca te voy a encontrar. Ah, espérame, por todas partes buscaré, con la noche nos perseguiré, el sol brillará otra vez. ¡Gracias! Bueno, ya para finalizar, que suban todos los que han salido del concierto.